Joaquín Marín Dedó Pingüe Pues presenciamos espectáculos a veces A veces Pues hilarantes Y a veces asqueantes Bueno pues es que es El teatro de la vida No pero mira de la vida La parte esta de la Política En el congreso Pues mira Casi me dan ganas de vomitar No por favor aquí no No aquí no lo voy a hacer No 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 Le dirán muchas cosas Pero yo que Como tu profesionalmente Como reportero Nos ha tocado cubrir desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz Jamás Ni Díaz Ordaz Ni Ni López Mateo Perdón Ni Echeverría Ni López Portillo Ni Miguel de la Madrid Ni Salinas No hombre Ni Zedillo Ni Fox Ni Calderón Ni Peña Nieto Bueno mira Recordarás que La salida de Salinas Enrique Krause Escribió Algo así como El fin de la presidencia imperial O la presidencia imperial No hombre Salinas Salinas fue un juego De niños En cuanto poder Comparado Con el que Ha podido Pues hacerse Alzarse El poder De Andrés Manuel López Obrador Que barbaridad Yo nunca he visto Un presidente Tan fuerte Tan poderoso Y al que Su equipo Le tema tanto Bueno tanto Que Que buena parte De su equipo Lo que priva es Lo publicé ayer Pues la indignidad ¿No? Los descalifica Ve como le ha ido A este muchacho Para mi Muy ineficiente Eventualmente Delincuente Por Delitos sanitarios Hugo López Gatell O como le ha ido A la secretaria De educación Delfina Con ese aplastamiento De que su pinche Carta no Tenía sentido Los enredos En que se meten Todos Incluido el presidente Para explicar Lo inexplicable O para darle O intentar darle Una lógica A una serie De insensateces Ahora Su fortaleza Su fuerza No es solo En su equipo Y en la política La mayoría De los mexicanos Están de acuerdo En que se ratifique Su mandato Sin duda Pues si Pero fíjate Hasta eso Digo Y tiene un reconocimiento Superior al 65% Promedio Como 60 ¿No? Bueno el promedio Digo porque otros Ponen por 70 Ya Entonces Y estamos A la mitad Del gobierno Ya tomando Decisiones Desgastantes Y es teflón No se desgasta Pero Con todo Y eso Fíjate que Después de las elecciones De junio Me parece Que Aunque se Refrende Su enorme Poder Difícilmente Hará prosperar Los pendientes Que tiene Por ejemplo Para Pues para Desmantelar El actual Instituto Nacional Electoral Eso es otra cosa O para Utilizar Las reservas Internacionales Dice el Para pagar La deuda Hay cosas En las que Al parecer La oposición No lo dejará Pasar Mira Después de lo que Vimos Eso sí Después de lo que Vimos en la Permanente Cuando Esta Diputada Sí Déjame Buscártela Porque es muy Interesante Hay algo Algo que van a ver Ustedes Qué Qué asqueroso Es Es la Diputada Suplente Adriana Medina Porque la titular Está de vacaciones Entonces dice Pues subió el Tweet que dice Con mucho pesar Este virus Sigue siendo De las suyas O de las mías Mi papá Con COVID Y hoy me tocó Otra vez A mí Desde anoche Por la noche Desde ayer Por la noche Me empecé a sentir Un poco mal Y hoy el resultado Es positivo Para COVID Por favor Cuídense Y entonces Presenta a uno Que le hicieron Salud digna Sí La salud Es para todo El laboratorio Clínico Fecha Dieciocho De Agosto Sí A las nueve Treinta y dos Cincuenta y cinco Pero aquí viene La maravilla Aquí viene la maravilla A esa hora exacta Positivo Sí Sí El año pasado Le habían diagnosticado Positivo El coronavirus Creo que vale la pena Detenernos un poco Sí Nada más Se avala Se legitima Un documento Chueco Del año pasado Que sí Que se falsifica Porque Qué exacta Porque el año pasado Fue a las cero nueve A las nueve de la mañana Con treinta y dos minutos Y cincuenta y cinco segundos Y un año después Va A la fecha A la hora de la toma A las cero nueve Treinta y dos Cincuenta y cinco segundos Esto fue con cronómetro Ah Y la fecha de validación De hace un año Fue A las diez de la mañana Con tres minutos Y veintitrés segundos Y la fecha de validación De esta semana Es la misma La hora ¿Sí? ¿Sabes cuál es? Con todo y los segundos Diez Diez de la mañana Tres minutos Veintitrés segundos Impecable La puntualidad De la diputada Milimétrica Y de los laboratorios Milimétrica Oye Al segundo De un laboratorio Que se llama Dignidad Que indignidad A esta señora Trampear de esa manera Prestarse Prestarse A que A que Su honorabilidad Quede en el ridículo Porque Se corrobora Fíjate Yo Lo he pensado siempre La política Querido Joaquín Es Un muladar Sí Y probablemente Cualquier Pinche basurero Sea más Menos Sucio Que la política Pero además Sí estoy de acuerdo Contigo Pero además Lo hacen Sin ningún pudor Sí Que a mí lo que me Vamos La burla Sí Por eso La burla De que hace un año Repito Lo voy a repetir esto Porque es muy complicado Se presenta un comprobante Con fecha exacta Hora exacta Minutos exactos Segundos exactos Del año pasado Como si hubiera sido Esta semana Y no solo eso Repito Es la hora De la toma Del año pasado 9 de la mañana 32 minutos 55 segundos Fecha de la toma Un año después Esta semana 9 de la mañana 32 minutos 55 segundos Fecha de validación De hace un año Bueno Hora de validación De hace un año 10 de la mañana Con 3 minutos Y 23 segundos Fecha de validación Esta semana 10 de la mañana 3 minutos Con 23 segundos Esto es Esto es El primer mundo ¿Ves por qué? ¿Qué exactitud? ¿Ves por qué digo Que dan ganas De vomitar? Pero Joaquín En la parte Del partido Sí Pero Joaquín Creo que vale la pena Insistir en esto Que a mí Siempre me llama la atención Estamos hablando De servidores públicos Jurídicamente así Se describe A los legisladores Diputados y senadores A quienes La sociedad Mexicana A través de quienes Pagamos Nuestros impuestos Les damos Casa Vestido Y sustento Techo Cobijo Y sustento Bueno Tú Le abrías Oye Y celular Y celular Y escolt Lo que quieras Yo digo ¿Por qué tenemos Que mantener Esta ronfla De vividores? Pero No hay de otra Así es Dicen El sucio juego Porque yo creo Que es sucio De lo que le llaman Democracia Ahora yo soy De los De los que Insisten en que El presidente Debe terminar Su mandato No bueno Pero sin duda Es que solamente Los ignorantes O los Pendejos Pueden imaginar Que El presidente Deba irse De la presidencia ¿Sabes qué ocurriría? La gente dice Que se vaya a su casa López Obrador Que entonces El presidente Del congreso Toma posesión Provisional Y después Convoca elecciones Y quién va a ganar Pues la misma mayoría Que actualmente Tiene El movimiento López Obrador Es decir Tendríamos una versión Más bien Yo creo que Retorcida Deforme De lo que ha sido La presidencia Buena o mala Según cada quien De Andrés Manuel López Obrador En manos De quién sabe Quién Chingados ¿Qué te parece De una mujer Como esta Que se prestó A la cochinada O con suerte Pues qué te parece Gerardo Ferrar En Oroña O Félix Salgado Macedonio No entonces Se iba a poner El aeropuerto Benito Juárez Como el de Kabul Órale Qué cosa Sí 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 Con la gente Tratando de huir Sí Pues para dónde Pero Oye Dije tal Qué asco Las mentiras Del Del mentirómetro Del tiempo Bueno Las mentiras Del mentirómetro Están siendo ya Como para Como para que se levante Una demanda Yo creo que Tiene sentido Aventurar Esta posibilidad Pues que se levante Una demanda De daño moral En contra Pues si no Del presidente De la república Que yo creo Que sí De la vocera Del vocero Que no recuerdo Cómo se llama Pero una mujer Que tiene La desfachatez De negar Eh Pues lo que sea Sí Lo que le ponen Lo que le ponen Cómo negó La legitimidad De la carta La verdad De la Secretaría De Educación Sí A veces Dijo Que la carta Es Falsa Fake Pirata Y que lo Se publicó Y me citó A mí sí También citó Otra vez Me citó Ayer el presidente Porque subí la foto Del peluquero Pero te citó Pero te citó De una manera Que también Amelita Hacer notar Te citó Como Eres algo Así Como lo peor En cuanto a honradez Y periodismo Qué barbaridad Qué manera De ser calumniado Es Mira Él es así Nada más Que al final Nos quedamos Los reporteros Eso sí Los sexenios Se acaban Sí Así es La actividad Periodística No Y yo lo que le digo Es que subí la foto Esa de donde dije Las giras Cansan Y las giras Se le veía cansado Se molestó Y luego la del peluquero Poniendo lo que él dijo Y como no la encontraban La foto Este Ya sabes Jesús Ramírez El DJ Empezó a A divagar Y órale Contra Joaquín Entonces dice La señorita Maldice Pues La diputada Suplente Sí De Morena Maldice Que esa carta Nunca existió Que es falsa Que es fake Que es pirata Y que se utilizó Para golpear A la política Del gobierno Del presidente Del presidente Para Debilitar Ya sabes ¿No? Esas conclusiones La carta Responsiva De los padres Que aceptan Que sus hijos Eh Vuelvan a Tener Presencia Física En las escuelas Bueno Pues si Escuchamos A la señora Gómez Secretaria De Educación Decir Delante Del presidente López Obrador Diez puntos La verdad Medio bobos O medio obvios Y faltaban muchos De previsiones Para el retorno A las clases presenciales Estaba el presidente Y la escuchó Que el último De diez puntos Porque están casados Algo así como Con el sistema métrico Decimal O los diez mandamientos Diez puntos El último De los cuales Fue Esta carta Responsiva De los padres Vinieron las críticas Pues la responsabilidad En todo caso Es Tanto de los padres Como de las autoridades Escolares O sanitarias Y aunque lo dijo Delante del presidente Al día siguiente El presidente Dijo Que esa carta No le fue consultada Que tal Y que no Y que no era necesaria Y la señora Vocera Del vocero Después dice De la carta Que por supuesto Difundió La Secretaría De Educación Que era falsa Pero lo dice También Delante del presidente Es decir Todo ocurre Ante López Obrador En el cadarzo De la mañana Y lo vemos Y podemos Volverlo a ver Si nos Metemos a internet Y vemos Como se cometió Esta Pues esta tontería A la vista De todo mundo Y la niegan No y no solo la niegan Todavía dice La Secretaría De Educación Pública Desmintió La carta Que es una mentira Nunca la desmintió Es más Ese mismo Este miércoles Este mismo día Por la mañana La maestra Delfina Gómez La Secretaría De Educación Pública En una entrevista Con Daniel Diturbide Le dijo Que la carta Existía Pero que Habían tomado La decisión De eliminarla Si Entonces Entonces nunca Eliminan Lo que no existió Está cabrón No Si O sea Mintió esta mujer Porque dijo Que esa carta Primero era falsa No fue falsa Que era fake Que era pirata ¿Cómo que es pirata? No lo entiendo Pero luego dijo Que habíamos ignorado La descalibida La desmentido De la Secretaría De Educación Pública Que porque era Un documento De trabajo Pues para que Lo lanzan ellos No, no, no Que la Secretaría De Educación Pública La había desmentido Y que no lo habíamos publicado Nunca lo desmintió ¿Quién está mintiendo? No, pero ahora dice Que lo que se difundió Fue un documento De trabajo Sí Dado a conocer Por la Secretaría De Educación Sí, por eso Y nunca desmentido Es una desvergüenza Mira esto De la carta Estamos ante Yo creo Una demostración Más del enredo De mentiras Que caracterizan Al gobierno Del licenciado López Obrador Dice Como diría él Con todo respeto Y esto me hace pensar En que ha sido Tan evidente Como por cierto La carta En el relato De Edgar Allan Poe En que ocurre Un suceso En una casa En una mansión Llega la policía Se vuelven locos Buscan todo Porque se perdió Una carta Y buscan Y destrozan Libreros Y cajones Y todo Y la carta Siempre estuvo Sobre un escritorio Aquí Lo evidente A propósito De cartas Es que es Una administración Siempre estuvo Mentirosa A la vista De todos Y por lo que Jamás Tienen la decencia De ofrecer Disculpas Ahora Déjame contarte Pero no te importó Lo que dije No, si, si me importó Lo que estás confirmando Pero es que quiero ya Dejar el tema De la Ya, ya, ya Si quieres Híjole No, no, no Pero que Como se presta Esta mujer Bueno, no sé En fin Yo que sé Pues le pagan Tienen un sueldo ahí Trabajan Con Ramírez Pues si Y además Si la corren Pues cae un blandito Es diputada suplente Seguramente A quien tenga La propiedad De la curul Lo mandan Lo convierten Lo degradan En eso Que le llaman Servidor de la nación Y a ella Ya le dan Oye, y el senador ¿Qué tal ese senador Sergio Pérez Flores? ¡Uh! Esto fue en comisiones El lingüista El lingüista Sí, el filólogo El lingüista Esto fue en comisiones En la primera comisión Del senado Ahí en la permanente Donde se aprobó El periodo extraordinario Sí, vamos Se aprobó el dictamen El martes fue esto Para convocar a la reunión Sí, el lunes, perdón Para convocar El miércoles Sí, sí A la permanente El miércoles Y este Y dice seriamente Y yo quiero ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Qué? Flores Pérez Flores Yo lo tengo aquí anotado Se llama Sergio Pérez Flores Bueno Senador por Morelos Y en Morelos Se hizo carrera En el También negocio sucio Del reparto de apoyos sociales Y de eso Se hizo senador suplente De una persona Que murió por COVID Entonces tomó posesión De la poltrona O como se llame No Del escaño La curula No, curula en la Cámara de Diputados Ah, es cierto Del escaño Este senador Sí Representa los intereses No del pueblo de Morelos Sino del Estado Libre y soberano De Morelos Bueno, pues Plantea Estaban con las presiones Además Las prisas Todo esto ¿No? Ya era tarde Dice Yo quiero proponer Que se Elimine la palabra H No, la letra La letra H De usos horarios Que se le quiten las H's Yo dije Puta, pues cuántas H's tiene Uso horario ¿Sí? Uso Sí Entonces Este Yo creo que también pensó En horario De una vez le quitamos la H Al horario ¿No? Que Ándale Sí Uso horario Los dos sin H's Sí El poder se dijo Quitarle las H's Es como Ya se Sería ¿Te acuerdas Aquellas televisiones Filco? ¿Verdad? Pues sería la televisión Pilco Pilco O la Pilips La Pilips Sí Hombre, qué cuate O como si a la palabra Cochinada Le quitas la H's Pues se vuelve Cochinada Cocinada Ah, cochinada ¿Quién cocinará Cochinadas? Y si a cajón Se la cambias por G No digas No digas No digas No, no, no Pero ya Resolví Sí Cajón En lugar de JG Sí Fíjate que Yo me enteré Porque tú Que sabes Que no estoy En el ciberespacio Ni en tus redes Incluidas las de pescador Me hiciste Favor de enviarme Lo que subiste Creo que en un tweet Sí Y me enteré De este sujeto Gracias a A lo que me enviaste Entonces Me puse Hace un rato A ver Qué Sucede O puede suceder Con palabras A las que Les quites La H O Le cambies Una letra Por otra A ver ¿Quieres algunas? Sí Por ejemplo Si En el apellido Espino Sí Sustituyes la S Por una M Pues es Algo así como En Pino Si arrima Le antecede Una A Pues es Arrima Esto es como La prima Aquella Imagínate Muy obsequiosa Ella El rojo Si sustituyes La R Por la C Ya 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 Va bien Bueno En el caso Del apellido Camín Le quitas la M Pues se vuelve Caín Te vas a ver Con esto Bueno Imagínate La ruta Sustituida La R Por una P Ahora La Bula Le quitas La B Le pones Una M Se vuelve Mula Y si le pones Una G La Gula El pecado De la Gula En fin Poeta Le cambias la O Le pones una U Y es poeta Quien sabe que sea eso El Fíjate El cogote En los animales Si le Quitas la G Y le pones una J Pues dice Cojote El estimo Si separas El es Del timo Pues es un timo Es Timo En fin Cambian de naturaleza Si la quitas La H A horchata Como queda Horcata Horcata Claro Pero yo no se que sea eso Pues no es que le quita la H No es que quiere quitarle las H A propósito de H A Pachuco Le quitas la H Y queda Pacuco Que puede ser otro apocope De los franciscos Si Oye Pacuco Bueno Y el otro Como dirías Singao Como Singao Ah Singao Ah chingao No No necesita la H Porque si no No puedes decir Ah chingao No pues es que le van Van a quitar todas las H No Oye pero Como se le Como se le ocurre a este Imagínense Otro mantenido Por ustedes Y Por todo La sociedad Y todos nosotros Un mantenido Que no Tiene noción Del Del O porque le dijeron Que era muda Y como él no dice Eh Horario Ojuso No sabe que el uso Horario Es Lo que tiene que ver Con los Veinticuatro Meridianos En que se divide El planeta No tienen la menor idea Pues son como Gajos de naranja Que Convertidos en instrumentos Pues son los usos Que se emplean Para el tejido Por ejemplo De las redes De tus redes sociales Oye y el otro diputado Y este cree que es Uso de utilizar O de usar Si bueno pues Cree No sabe Cree Porque el otro día Me dijo alguien Es que yo pienso No Tu crees Sabes a propósito De saber Si Yo Soy medio O muy obsesivo En decir O tener cuidado Al decir El equivalente A Yo sé Que tal cosa Digo Creo saber Tal cosa Porque bien a bien Sepa la chingada Que es lo que ocurre Se da la sentencia Socrática Entre más Disque sabes Menos sabes Por supuesto No y déjame Ponerte este otro diputado Ese si no recuerda El nombre De cuyo nombre No quiero acordarme Que propuso Que México Conquiste España Chíngale De veras Si Yo me estoy enterando Ahorita Si Que porque Como puede ser posible Que en el siglo XXI Haya un rey En España Y que vamos a Instaurar la república Que hay que Instaurar la república No se si La jueza pendejada No como no traes el nombre No no lo traigo Este cuate hay que darlo a conocer Algo así como el se busca Si Bueno vamos a poner el se busca A ver si Y luego pues este Yo creo que de ahí Como nos vamos a expandir Si Pues hay que conquistar Los países bajos Porque hay En Bélgica O para subirlos Para que no estén tan abajo En Bélgica En Holanda Si Que hay Monarquía Y luego Y luego Y luego Vamos sobre el Reino Unido Sobre la reina Isabel De Crown Y acabamos con un reinado De mil años Y luego A por la Crown Y luego por los países nórdicos Chingón Los cuatro Va a haber cierta dificultad Con Con Yo espero que la Que la conquista De los países nórdicos No vaya a cometer Este Esta expedición punitiva De Propuesta por este diputado Esta expedición punitiva Mexicana No vaya a cometer El error de Napoleón Y de Hitler De ir en invierno Y tú sabes Cómo llegó Napoleón A esa decisión Tenía de música De fondo Soy Napoleón Me siento León Napoleón Qué Chinga Le pararon Los rusos Bueno Empleando Por cierto Porque no fue Circunstancial Sino Empleando El invierno Como arma Claro Porque calcularon Cómo hacer Acercar a los Ecércitos invasores Y que los atrapara Uno de los más crudos Inviernos de la historia Ah sí Bueno Como sea cualquier invierno En Rusia Te acabo Pregúntale a Hitler Cuando además Comete el error De abrir los dos frentes El del norte Sí Ya me acordé Rubén Ríos ¿Quién es ese güey? Este El diputado local De Veracruz Es diputado local Por Córdoba Es el síndrome De Cuitláhuac García El peor gobernador Que hay en el país Que dijo que Una prueba De que la 4T avanza Es que en los baños De las gasolineras De Veracruz Ya no cobran cuotas Si eso dice El gobernador Este de nombre Prehispánico Pues qué se espera De este cuate Ríos Dices Sí Bueno Rubén Ríos Imagínense A este Pues Pues mal Veracruzano Oye Los veracruzanos Suelen ser gente A todo dar Pero este Pobre hombre Propone invadir España Conquistar Conquistar Puta Sí ¿Y quién va a ir al frente? Él desde luego No Pero se ve que no sirve No sirve para nada Pues no Bueno Pero él propuso Con suerte Con Cuitláhuac al frente De la flota Se hunde La hunde Como está un 10 No Veracruz Qué barbaridad Es el colmo De lo pendejo Y fíjate Que es un ingeniero Que estudió en Alemania No bueno Pero la ingeniería No tiene que ver Con la historia No no Con la historia No Ni con el conocimiento De la guerra Etcé Cuitláhuac ¿Qué es? Ingeniero Estudió en Alemania Bueno pues Como gobernador Pues es muy buen Calculista De mecánica De suelas Pero para gobernar El muy buen supervisor De baños de gasolineras Claro Quizás se fogueó En baños Pues ahí trapeando Hay gente en los baños Sabes que a mí No me gusta eso De que entres a un A un servicio sanitario A un baño En cualquier parte No porque no te bañas Es un sanitario Un servicio sanitario Y está una persona Allá adentro Trapeando Y limpiando Miados Y te No No llegas a sacar Un papel Si fuera Toalla de papel Y ya te lo están dando Y yo de pronto Les digo ¿Qué lo castigaron? ¿Por qué? Pues trabaja usted aquí No bueno Es un trabajo digno Si tú crees que trabaja Por gusto ahí Yo creo que no debiera existir De la manera como se da Bueno Eso es otra cosa Es decir Los 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 excusados Deben ser Limpiados Con periodicidad En el caso No No Digamos Cada 15 20 minutos Entra el servicio O cada hora Según se requiera Pero tener a alguien Encerrado ahí Viendo caras Viendo no sé qué cosas De hombres o mujeres No me parece Que sea un trabajo Bueno Es un trabajo digno Es digno Para el trabajador Sí Pero yo creo que Yo entiendo Lo que me quieres decir Pues sí Que espere afuera Y cuando no haya nadie Eso una vez Estaba yo en Madrid En un restaurante Digo Oiga ¿Dónde está el baño? Dice Oye Que este tío Se quiere bañar Pues sí No vas al baño No vas al baño Es como cuando La gente dice Y por cierto Se da Fíjate En mujeres Te dicen Voy a hacer pis No, no tienes que decirme A qué vas A la toalé O al tocador No, no tienes por qué decirme Por qué vas al sanitario Me voy a polvear la nariz Dicen en las películas Eso es elegante Yo, sabes Sin elegancia Lo que yo digo En una reunión Si de pronto Porque a mí me enseñaron Desde niño Que antes de salir De tu casa Vas al baño Entonces no andas Por ahí En fin Pero cuando No me queda de otra Yo Me perdonen Voy a lavarme las manos Y me levanto Ah Yo digo Voy a los pits A los pits A los coches A rabastecerse En las carreras Pero tú ¿De qué te rabasteces En un excusado? No Yo no voy al excusado Bueno A la toalé Sí Bueno A los pits Sí Es elegante Es muy deportivo Eh Medio mamila Medio mamila Vas Vas Al sanitario Bueno yo Solo digo Ahora vengo Punto Eso Y no tienes que dar cuentas Muy bien Muy bien Cuando todavía Le hablo a una persona Me dicen Es que ahorita Se está bañando Digo Digo Dígale Que me llame Cuando pueda Yo le llamo al rato Oye O cuando yo contesto Y me dicen Hola Carlos Estás ocupado Pues estoy contestando Cabrón Pues como Estás ocupado Solo los muertos No están ocupados Puedes estar Durmiendo Comiendo A las 3 de la mañana Dice Oye te desperté No estaba esperando Estaba esperando tu llamada Estaba esperando tu llamada Para ponerme No me quería dormir Hasta que me llamaras Ni me he puesto La pijama La pijama Claro Si Oye y luego Bueno pues Lo que te quiero decir Es que Había dicho el presidente Que este era Hace 3 semanas Que este era un breve Rebrote Un pequeño rebrote Si Nada más que el miércoles Casi 30 mil Y casi mil muertos Y sabes por qué Lo dijo el presidente Porque él se lo dice El López-Gatell El López-Gatell Dijo esta semana Dijo esta semana Llevamos Dos semanas A la baja Llevamos Dos semanas A la alta Está mintiendo Y tan Vamos a la alta Que te repito El pico más alto Que eran aquellos 22 mil 300 del 21 de enero Fue rebasado Hace una semana y media Con 25 mil casos Y el miércoles Casi 30 mil Entonces A ver Y luego eso se lo dicen Al presidente Y el presidente Lo repite Y lo empinan Como que un pequeño rebrote Cuando estamos en el Los niveles más altos De lo más alto Rebasando los niveles Más altos De lo más alto De toda la pandemia Desde el 28 de febrero Del año pasado Que fue el caso cero Como le dicen Al presidente Que es un pequeño rebrote Porque eso no se le ocurrió A él Pero fíjate Yo ya no sé A quién se le ocurren Ciertas cosas Que impactan Decisivamente En toda la población En el caso De la pandemia Yo qué confianza Puedo tener En el criterio De De una persona Que ha demostrado Su ineficiencia Tanto como López Gatell Tanto desde Hace año y medio Cuando empezó Él a aparecer Yo escribí un texto Que se llamó Sálvese quien pueda Porque Es de una Habilidad Para Para hacer malabares Y siempre Tiene la razón Bueno Lo que ha ocurrido En México Joaquín Es que No se ha cumplido Con una Previsión Constitucional De que en casos Como este De la Pandemia O ante cualquier Epidemia Ya sabemos Epidemia Es En el país Pandemia Porque es En el mundo Lo que entra En operación Es el Consejo General De salubridad Donde Están Bota Un titipulchal De gente De muchas Disciplinas Incluidos Rectores Directores De facultades De medicina Etcétera Especialistas Y entre todos Fijan lo que le llaman Estrategia Aquí la estrategia Ha quedado a ojo De buen cubero Con lo que se le ocurre Oye O al presidente O a la secretaria De educación O a la secretaria Que le llaman ahora Del bienestar Es A ojo De buen cubero Y dice uno En manos De quien está La salud Pública De México Mira yo Este Estoy de acuerdo En que los niños Vuelvan a clases Yo también Y cuanto antes Mejor Bueno Ya es el día 30 Este lunes En 8 Ahora también Hay que pedir Primero la colaboración De los padres Sin duda Y segundo Pues la que El Estado mexicano A través del gobierno Cumpla sus obligaciones Constitucionales De garantizar La salud En las escuelas Eso es todo Y eso va a ocurrir Y por eso Es que bueno Eso va a ocurrir Porque ciertamente No puede No puede eternizarse Un estado Rigurosamente De excepción Alguien me acercaron A mí Tiene 4 años Y ha ido un día A la escuela En su vida Un día Un día Porque fue a los dos A los dos años Y al día siguiente Cerraron Entonces No Es necesario Y el cuidado Preciso Pero Pues ojalá Se resuelva Porque también Se cuela mucho De la pachorrería Y la irresponsabilidad De muchos Servidores públicos Yo quiero saber Que tantas ganas Tienen En el magisterio O los empleados De intendencia Para tener Sanitizada La escuela Los autobuses Los autobuses Que con el agua Y sigo pensando Porque hay escuelas Medio arruinosas Por la Por actos de vandalismo Hablan de más De 10 mil planteles No Sirve la coartada De no hay dinero Para eso ¿Dónde está El billete Que se ahorró El gobierno federal De los desayunos escolares? Sí, lo mencionabas El otro día Bueno Bueno, oye Ya me quedé Con Con varios temas Pero pues Nos tenemos que ir Si ya quieren bajar El telón Pues que lo bajen Pero Pues Ojalá Que el resto del día Sea maravilloso Para ti Joaquín Marín De Do Pingüe Gracias querido Carlos Gracias a ustedes Y Pues nos seguiremos viendo Gracias, buenas tardes Este viernes Como todos los viernes 12 del día En lopezdorga.com Y todas mis redes En Joaquín Marín De Do Pingüe Joaquín Marín De Do Pingüe Jack Ojalá Agreed Ojalá ¿Por qué el James